Preguntarle, primeramente, una derrota un poco complicada. Preguntarle si el desempeño de este equipo actual ha llegado a su tope, a su 100%, o todavía tiene que dar un poco más el equipo, algo más que sorprendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Por supuesto que tiene que mejorar muchísimo. No podemos decir que este ha sido el tope de un equipo que ha arrastrado una racha negativa. Sería muy pobre, muy triste decirlo, porque tenemos futbolistas que, aunque no en su totalidad, están en un buen nivel físico, en lo deportivo, en lo táctico y en el rendimiento individual y colectivo. No podemos decir que estamos a tope, todo lo contrario, estamos muy lejos de nuestra mejor versión. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, profesor Morales, de Tuna N. Cuando recién llegó nos decía que no le gustaba como que se trajeran las rachas negativas a un proceso que todavía no las estaba viviendo y que no se le contabilizaba. Pero ahora que desafortunadamente esa racha ya es parte de este proceso, ¿qué hacer para sacudir o para cambiar el chip de un equipo que no puede salir con esta inercia, que ya traía pero que ahora se hace en todo el mundo? Sí, Juan, tienes toda la razón y nosotros no eludimos nuestra responsabilidad. Tenemos un porcentaje muy bajo de puntos alcanzados, pero no tanto eso es lo que preocupa, sino el rendimiento, las formas para pretender poder estar mejor. Eso es lo que a nosotros más nos ha llamado la atención, en lo que hemos buscado emplearnos muchísimo más. Y créeme que hemos intentado por todos lados, desde el 5-4-1, desde el 4-2-3-1, desde el 4-4-2, desde el 4-3-3, como iniciamos hoy, o 4-1-4-1. Y digamos que las derrotas van absorbiendo la tranquilidad, la energía, la confianza del grupo y la va mermando, ¿no? Y la va destruyendo. Era importantísimo ganar hoy porque necesitamos tener esa bombona de oxígeno, de confianza, para seguir encarando todo lo que viene. Era importantísimo ganar hoy, es una lástima no haberlo podido hacer, para luego ir contra León y vamos a tener luego 15 días para seguir estabilizando y potenciando, fortaleciéndonos. Pero bueno, todo esto te hace el camino mucho más empinado, inclinado. Así que aceptamos nuestra responsabilidad como profesionales y nosotros tenemos que conversar con nuestros futbolistas, conversar con nuestros dirigentes, mirar qué tan fuerte estamos para continuar y ya sabremos tomar decisiones. ¿Pero de momento no hay en esto que dice de continuar, ¿se refiere a usted? No, yo estoy fuerte, no puedo estar tranquilo, porque yo no vivo, yo no trabajo para acumular derrotas. Lo he dicho en otras oportunidades, es primera vez que me sucede, que me cueste tanto alcanzar un triunfo. Hemos buscado por todas las formas, por todos los lugares, pero esta ha sido nuestra realidad. Yo estoy fuerte, no estoy tranquilo, pero bueno, muchas veces ustedes lo han dicho, ya sabemos cómo es el fútbol de dinámico, de emocional y ya tendremos la oportunidad de conversar con nuestros dirigentes, también con nuestros futbolistas y ya entonces ahí sí poder fijar posiciones. Profesor, va a estar Arturo Reyes de Radio y Televisión de Aguascalientes. ¿Por qué cambiar ya cuando el partido está tan cerca de finalizar? Y con América, lo hace desde el segundo tiempo, se ve mejor, respecto a la línea de cinco. El equipo recibió una cantidad de goles importante en la Leeds Cup, regresa, vuelve a recibir, son Tigres, con América, hoy apenas es uno en contra únicamente, pero la cantidad de goles que tiene el equipo desde la Leeds Cup es alta en contra. Entonces en ese sentido, el parado, ¿por qué no variarlo? Justo sus jugadores, algunos declaraban después del partido con América, que estaban muy cómodos con el cambio a la línea de cuatro. ¿Por qué tardar tanto en hacer esa modificación? ¿Por qué cambiar tanto? En el análisis de los elementos, en el análisis de los jugadores y las características. Porque digamos que en la línea de cinco estamos pudiendo compensar, de acuerdo a las características de nuestros defensores, y cómo protegerse, y cómo protegerse. Nosotros tenemos a un defensor, por poner un ejemplo, como Alan Montes, un metro noventa y tres, y en este fútbol tan dinámico, tan de duelos, tan intenso, de tanta velocidad, es un defensor que por sus características quizás iba a sufrir muchísimo en los duelos en la línea de cuatro o en la pareja de centrales. Entonces, encontramos ya con Peña, Chancelor, esa dupla para poder pasar a cuatro. Para poder pasar a cuatro. Entonces, la línea de cinco correspondía a la característica de nuestros futbolistas, sean defensores centrales, sean laterales y laterales carrileros, a nuestros extremos, más de amplitud, de profundidad, de duelos, no tanto de interiorización, nos cuesta muchísimo el juego interior. Entonces, digamos que para poder tú tomar la decisión del cambio, tienes que vivir, tienes que vivir algunas circunstancias para darte cuenta, bueno, hasta aquí ya pudo ser. Y nosotros consideramos que cuando ya llegamos al partido contra América y ellos en el funcionamiento lo estaban penetrando mucho por la parte frontal, pasamos a 4-1 y ahí controlamos un poquitito más. Quisimos hacerlo hoy nuevamente, pero es un sistema que requiere de muchos movimientos para un buen funcionamiento y quizás la característica de un 5 y 2-8, o un 5, un 5 y un 8, no da para un 4-3-3, que normalmente es un 5, un 8 y un 10, y nosotros allí no tenemos los futbolistas de esa característica principal. Pero bueno, en el ensayo y error lamentablemente no nos hemos acercado al triunfo que nos permite oxigenarnos, como lo decía, e ir buscando y encontrando el camino. Fernando Sánchez, del Podium MX, ahorita lo menciona que han estado lejos del triunfo, ya va la tercera parte del torneo, ¿alcancerá el tiempo para darle la vuelta al partido? Ojalá, ojalá me alcance el tiempo, es lo que más deseamos, eso lo sabremos ahora más tarde, o mañana. Yo creo que hoy más que hablar del partido, hay que hablar un tema anímico, un tema emocional, no es fácil cuando los futbolistas entran en esta dinámica de la desconfianza, de los niveles de inseguridad, de los niveles de angustia, y el resultado adverso te produce incertidumbre, y hay que tener mucho carácter para mantenerse firme, entonces ahí vamos a ir midiendo, y al final lo más importante es el club, créanme. Para mí lo más importante es el club. Yo soy el responsable de esto que está sucediendo, no puedo delegar, no puedo deslindarme de la responsabilidad, lo hago con total valentía, con total profesionalismo, en mi autocrítica hemos hecho todo lo posible para poder acercar al equipo, al grupo, a la institución, al triunfo, y no lo hemos ido consiguiendo, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, vamos a trabajar hoy más que nunca con nuestros dirigentes, y sobre todo con nuestros futbolistas, quiero saber qué piensan y qué tienen en sus emociones para todo lo que viene.